Espero que se vaya bien, a ver. Bueno, buen día licenciado. ¿Qué están pasando? No está queriendo. Cuando le doy, le doy que muestre todo, se pierde. Con nuestra compañera, Brisa Valeria Esparza. En la actualidad, muchas veces son las organizaciones que han decidido abordar la gestión de determinadas áreas de gestión mediante la aplicación de normas reconocidas nacionales e internacionales. Estas normas constituyen, sin duda, referencias de gran utilidad que permiten dar estructura y fundamento a... ¿Está grabando? ¿Me pueden avisar? A ver, vamos a... Ah, está grabando. Sí, dicen, está grabando. Ya. Volvemos de nuevo. A la manera de llevar a cabo unas determinadas actividades y ejercer un control sobre las mismas. Un sistema integral representado en los referenciales OSAS 18001 puede derivar cambios organizacionales a nivel de los procesos de su visión integrada, de los aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Además de una de las relaciones más proactivas con las partes interesadas en el deseo de satisfacer sus expectativas. Voy avanzando para que ganemos tiempo, aunque... Y se armonizan y optimizan las mejoras prácticas institucionales. Sí. Implementación del problema. Tecnocorp SA no cuenta con un sistema de gestión integrado que asegure la mejora continua de su proceso. Bajo la mentalidad prevenencial. Bueno, esto va como consejo. No es implementación del problema. Ustedes no lo están implementando. Lo que están haciendo es descripción del problema. ¿Ya? O sea, no lo tomen a mal esto porque en el tiempo van a darse cuenta cuán importantes son los términos que uno describe cuando uno desarrolla un trabajo. ¿Ya? Les consejo mío, nada más. ...de accidentes, cuidado y respecto al medio ambiente. ¿Qué tal? Escucha, eso es lo grave. Le doy para que se amplíe. Cuidar constantemente por la satisfacción del cliente interno, así como externo, con el objetivo de obtener el cumplimiento de los requisitos legales, la protección de la salud de sus recursos humanos y el compromiso de la empresa. Es un camino hacia el desarrollo sostenible, mejoramiento de la imagen y competitividad de la empresa. Objetivo. ¿Qué tal? ¿Quién está en el grupo? Hola. ¿Quién es? Andrés Vargas. Andrés Vargas. Andrés Vargas. Ese término que emplea acá, diseñar e implementar un sistema de gestión integrado. ¿Está correcto? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Diseñar o se está correcto el término diseñar e implementar el sistema de gestión integrado? Exactamente. Diseñar e implementar el sistema de gestión integrado. Ya. A ver, mira. ¿Los objetivos específicos? Nosotros le vamos a hablar sobre la empresa Tecnoport, ya. ¿Qué dice la implementación en este proyecto? Ya, aquí quiero ver en la dos, ¿quiénes son los entidades? Laura Suárez. Ya. ¿Laura Suárez está? Sí, listo. Buen día. Buenos días, Laura. ¿El término empleado como objetivo general está correcto? Carla Rivera. ¿Quién es un sistema de gestión integrado, Laura? Brisa Farfán. Eh, dicen, un sistema de gestión integrado, eh, es un sistema único diseñado para gestionar múltiples aspectos de las operaciones de una empresa o una organización. Son, ¿qué es lo que se está haciendo? Son, ah, con múltiples normas. Ah, son más de una norma. Hace un rato han puesto un grupo la aplicación de dos normas, está integrando dos normas. Cuando hablamos de un sistema integrado, habla de aplicar dos o más normas. Ese es un sistema integrado, y ese es lo que yo vi como error dentro de su objetivo general. Subtítulo está bien. El grupo se llama Prodigio. Aquí, fíjense. Ha pasado en la normativa. Aquí bien. Pero ya en su relación está mal. Ya acá. O H S A S O. A ver quiénes más están. Que han decidido abordar. Yo van a burto. En realidad son cinco. Ya, entonces. Ay Dios. Aquí, lo malo es que no puedo ampliar porque se me pierde la pantalla. Dice, diseñar e implementar un sistema de gestión integrado que mejore la propiedad de la comunidad. Habla de minimizar los impactos ambientales, que es la ISO 14001, y los lejos de seguridad, que en este caso sería la ISO 18001. Por eso es que les hacía esas preguntas. Ustedes ya están menciendo la materia. Yo varias veces he hablado de lo que son sistemas integrados. Y que demuestren esas debilidades. Entonces, ¿cómo justifica su nota alta que te han sacado? Y preocupa, ¿no? Usar una metodología de diagnóstico de la situación actual de Tecnoport S.A. Mediante la comparación de correspondencia que existe de la mano de la norma OSAS 18001-2007, y así determinar el grado de madurez en el cual se encuentra la empresa. Diseñar un sistema de gestión integrado que complete los principios de mejora continua, satisfacción al cliente, cumplimiento legal y prevención a la contaminación. ¿Han visto? ¿Se dan cuenta? Han metido la 14.000 y de calidad más han metido ahí. De nebre, se acaba de sostener. Bien. A la salud psicofísica de los trabajadores y garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene y bienestar en el trabajo. Siguiente. Esto con el marco histórico está muy bien. Enfoque basado en el proceso de orientación a la concepción de resultados en escuelas continuas. El segundo punto es la estructura similar a las normas basadas en el ciclo para mejorar. Luego, el tercer punto sería la existencia de requisitos anuales, en algunos casos casi idénticos. Bien. Ya voy pasando rapidito, ¿ya? A la perspectiva establece la dirección de situaciones basadas. Estas pretensadas. Siguiente, por favor. Misión, visión. Veo bien para atrás. Vamos a movernos sobre la gestión de seguridad y salud laboral. Asignamos sus elementos y definiciones. Ok. Bueno, descripción de la empresa. Tecnoport fue constituida en 1986 como una sociedad de responsabilidad limitada. Inició como una empresa industrial de fabricación de productos polistirenos y actualmente tiene cobertura. Bien. Muy bien. Eso quería conocer. Y de la empresa. Diverso y ingeniería. La arquitectura son productos para arquitectura sustentable y las tendencias modernas de hoy en día. Se cuenta con un equipo de arquitectos capacitados para asesorarlos de forma profesional. Los diversos son los que ofrecen una amplia variedad de productos de plataforma para distintas aplicaciones de uso. Muy bien. Denominados polistirenos expansibles. También. Para estas medidas pretensas personales no cuentan con suficientes profesionales. No se tiene una información financiera. Y que se debe realizar un análisis de contexto considerando el nivel de madurez o capacidad para la gestión por procesos. Complejidad. Es el nivel de las necesidades expectativas de clientes y de otras partes interesadas. El alcance es extensión del sistema de gestión y el riesgo a nivel de riesgo debido a incumplimientos legales o fallos asociados al proceso de integración. Este es el nivel de la interacción. Siguiente. Ya. Esta es una gráfica del método de la interacción. Podemos ver que los mayores niveles de gestión de proceso requieren mayores niveles de madurez. Este proceso de integración de sistema de gestión puede verse facilitado por la norma UNE 66.177 en el 2005. Sistema de gestión guía para la integración de los sistemas de gestión. Esta norma no certificable ofrece directrices para la elaboración y ejecución de un plan de integración enfocado para crear un SIT de tercera generación ayudando a la dirección en diseño y establecimiento. Importancia del cuidado del trabajador y de no implementar el sistema de seguridad, de salud, ocupación, el enfoque del sistema para la gestión por acudimiento y el cuidado en algunos procesos. Estos deberán estandarizarse. No existe la continuidad y salud ocupacional tan solo el 15% de la norma OSAS 1.801 en el 2007. La gestión de recursos es un recurso fundamental el cual debe... Oh. Bien. Mucho se pierde. Ya. Y nos vamos a la pregunta, ¿listo? Aunque ya la hice hace rato. A ver. Bien. Ya. Nacionales. El importante del grupo. Bien. Vamos a dar una opción a la segunda ronda de preguntas, ya que la primera no respondía. Esta norma OSAS 111 que tiene que ver con seguridad, en la cual ustedes han determinado mediante valores, el grado de cumplimiento y no cumplimiento que tiene respecto a los requisitos decididos por esta norma. ¿Cuál es el puntaje? ¿Cuál es el puntaje más bajo? ¿Cuál es el puntaje más bajo? Ustedes han determinado. Casi el último lo han descrito. ¿Alguna idea? Nada. Ya. ¿Y cuál es la importancia que tiene de que se considere la ley de higiene y seguridad ocupacional de Bolivia, la 16.998, en el desarrollo? ¿Cuál es la ley de higiene y aplicación en esta norma? ¿Alguna idea? Nada. Hola. Ninguno del grupo. Bueno. Les voy a poner de canto 78 a los 5. Todas las normas, si bien no, digamos, no son exigentes en el aspecto de que la empresa, cualquier empresa, la implementa o no. Pero, sin embargo, tienen que cumplir las leyes vigentes de cada país. La ley 13.23 es importante porque, ¿de qué vale de que esta empresa certifique con la discusión 1001? Y constantemente es, este, sancionada por incumplimiento de equipos de protección personal, no dotan de ropa adecuada a sus trabajadores, no hay la señalética correspondiente y otros, ¿no? Por eso era esa pregunta, ¿listo? Bueno, los grupos que faltan, la continuamos mañana, porfa. ¿Ya, jóvenes? Bueno. Nos vemos mañana, jóvenes. Que tengan un buen día. Hola. Que tengan un buen día, Lysen. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana finalizamos todo, ¿ya? Que les vaya bien.